Pues cuéntanos, ¿cómo está Alexander? Muy grave. ¿Le has podido ver hoy? Sí. ¿He estado con él? Sí. Supongo que estás muy dolido, te vemos muy abatido, ¿no? Sí. Le he operado ayer y ahora esperamos. ¿Son optimistas? ¿Han dicho algo? Sí. Optimistas, sí. Sí. Buena noticia eso, ¿no? Supongo que más tranquilo para ti. No sé. Vale. Gracias. No sé. 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 Gracias por ver el video